Chiripá, chiripá, chiripá El chiripá es una prenda, una prenda pa' bailar Se usaba en tiempo de antes como todo un pantalón Chiripá, chiripá, chiripá Vamos a bailar ahora, este bravo manambo Ya patiemos todos juntos, cuando yo les diga ya Ya, 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 chiripá, chiripá Presten atención ahora, cambia la velocidad Presten atención ahora, cambia la velocidad Chiripá, chiripá, chiripá Presten atención ahora, baja la velocidad Presten atención ahora, baja la velocidad Chiripa, Chiripa, Chiripa Espero que haya gustado, por malambo el Chiripa Espero que haya gustado, por malambo el Chiripa Chiripa, Chiripa, Chiripa